De los libros, las aulas y patios, que conservan mis años de estudio, imborrable se forma el recuerdo de mis años vividos aquí. Directivos, maestros y alumnos, que conforman esta institución, le dan vida al saber libertario y alegrías para el corazón. La misión, la misión de Jerónimo, no se deba la brisa sin fin, y nos hace abrazar el futuro de un glorioso y bello porvenir. Y nos hace abrazar el futuro de un glorioso y bello porvenir. Jerónimo es nuestro colegio, que al derecho de nuestra institución, de valores forjamos la historia, con esfuerzos y con convicción. Compañeros, amigos, hermanos, bajo el manto de tu protección, apreciamos tu guía constante, el estudio sobre la integración. La misión, la misión de Jerónimo, no se deba la brisa sin fin, y nos hace abrazar el futuro de un glorioso y bello porvenir. Y nos hace abrazar el futuro de un glorioso y bello porvenir.